¿Cómo ven el negocio de la venta de semillas en el contexto en el cual la ley de semillas parece que todavía no sale? Y donde Monsanto parece que ingresa nuevamente a comercializarlas. No, realmente sí, la ley de semillas ha habido idas y vueltas. Además, lamentablemente no pudo entrar al Congreso y discutirse una ley que es del año 73 y que a nuestra opinión está totalmente obsoleta con respecto a la realidad de la agricultura de hoy. Pasaron 40 años entre la ley y la realidad actual. Y nosotros estamos convencidos de que más allá de la ley hay un círculo virtuoso entre los agricultores y las empresas de tecnología en donde le queremos mostrar al agricultor que necesita de tecnología para aumentar su producción, su productividad, su rendimiento. Estamos esperando, digamos, esa discusión en serio de la nueva ley de semillas. Mientras tanto, seguimos avanzando, lanzando nuevos productos. Y concretamente este año en Noe Inea estamos lanzando variedades de soja Don Mario con la tecnología intacta que agrega resistencia al epidópteros, productividad y obviamente la resistencia al glifosato. Y creemos que realmente es una tecnología de mucho valor, que va a levantar el piso productivo, más que todo en el Noe Inea, que va a agregar productividad, va a agregar simplicidad y facilidad para el manejo cultivo de soja. Así que, bueno, con mucha expectativa y de vuelta, tratando de hacer ver el agricultor, de crear este círculo virtuoso y que él con el pago de las tecnologías sea un reaseguro para que siga accediendo a la tecnología. Vos me preguntabas de Monsanto a la entrada como jugador. Nosotros lo vemos muy bien, nos gusta la competencia, estamos preparados para la entrada de Monsanto o de algún otro jugador. Sin duda, tanto Don Mario como Nidera, que hoy somos los protagonistas en la provisión de genética, podemos llegar a perder algo en mercado, pero realmente encantados con la competencia y creo que le hace bien al agricultor y nos va a ser bien también a nosotros, porque nos vamos a vener más en poder ser competitivos. En cuanto a lo que tiene que ver con la comercialización de Intacta, si vienen ahora, salen en el norte, salen, por lo que tengo entendido, con contratos con algunos productores, cuando empecemos a llegar a los climas templados, ¿esto se va a seguir manejando mientras no salga la ley de semillas, o sea, contrato empresa productor? Sí, yo creo, esto guardas una opinión desde Don Mario, creemos que sí, que Intacta se va a lanzar aún sin cambio de ley de semillas. Está la ley de patentes que protege al evento, está un sistema hoy como es el de realidad extendida, que nosotros lo defendemos y creemos que de vuelta es parte de ese círculo virtuoso. Así que sí, convencidos que se va a lanzar aún sin un cambio de la ley de semillas. En cuanto a lo que tiene que ver con la política regional, ¿cómo están en Brasil? ¿Cómo ven, qué respuestas tuvieron con el tema de la introducción de Intacta en esta campaña? Todavía, como Brasil tuvo un atraso, se va a lanzar al mismo tiempo que Argentina, y que Paraguay, y que Uruguay. Es decir, de los cinco países ojeros sudamericanos, el único que está fuera de Intacta por ahora es Bolivia. Los otros cuatro países ya tienen la aprobación de los diferentes gobiernos. Nosotros, Don Mario, estamos preparados para abastecer a los cuatro países, con mucha, realmente hay mucha expectativa de vuelta por lo que genera esta tecnología. Lo único que nos está faltando es la aprobación de China, que somos optimistas, esperemos que en el corto plazo China termine aprobando. Sudamérica produce más del 50% de la soja del mundo. De los cuatro países que ya aproban la tecnología, son los grandes productores de soja del mundo. Así que estoy convencido que China va a terminar aprobando, porque necesita la soja de Sudamérica, y la soja sudamericana necesita Intacta para mejorar la productividad. Así que de ahí hay un juego de tiempos, pero que va a terminar funcionando, y engranándose cada uno de los engranajes para que esto termine funcionando. Bien, en cuanto a lo que tiene es política de la empresa, Don Mario. ¿Cuál es el objetivo de ingresar en Estados Unidos? El objetivo es consolidar a la empresa como una proveedora de genética de soja. Hoy somos líderes en Sudamérica en la producción de genética de soja. Estados Unidos tiene el 30% del área de soja del mundo. A mi respecto, la propiedad intelectual de prácticamente el 100%. Y como empresa sojera no podemos no estar en los Estados Unidos. Es un desafío muy, muy importante. Tal vez el mayor desafío que tenemos en nuestra historia de 30 años, por la competitividad que representa el mercado americano. Bueno, pero nos tenemos confianza por los recursos humanos, por la germoplasma que tenemos, por el conocimiento del negocio. Creemos que podemos ser también jugadores en los Estados Unidos. Así que bueno, estamos preparando para eso. Bien, por último, ¿cómo ve el negocio de acá a los próximos 5 años? ¿Cree que se seguirán apareciendo nuevos eventos sobre los existentes? Sí, sin duda, en los próximos 5 años seguramente, si hablamos de 5 años, va a haber 1 o 2 eventos nuevos. Si hablamos de 10 años, puede haber 3 o 4 eventos nuevos. Y de vuelta, convencidos que va a haber un agrado de valor para el agricultor. Hoy hay una problemática que es la resistencia a las malezas al glifosato. Las próximas tecnologías van a ir a solucionar ese tema. Siempre acompañados de la genética, del mejoramiento, que es el que agrega año tras año un valor adicional. Porque creo que es interesante el concepto de que un evento transgénico de repente produce un shock de valor. Pero después el que suma todos los años es el mejoramiento vegetal. Y ese es nuestro desafío. Y de seguir agregando año tras año variedades que le den a los agricultores subamericanos más productividad. ¡Gracias!